El objetivo es la inserción laboral de un segmento de la población femenina con especiales dificultades. Para ello es la misión de un curso formativo que pone en marcha el Ayuntamiento de Cádiz. Han sido formadas por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz. 37 mujeres han participado en estos cursos formativos de especialización como ayudantes de hostelería que se han desarrollado gracias al apoyo económico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al convenio firmado con la Federación que aglutina a los empresarios del sector, ORECA. El objetivo, promover y fomentar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades para el acceso al mercado laboral. No solamente es un proyecto de la Fundación Municipal de la Mujer, sino que en este caso es un proyecto de la Fundación con el Ministerio de Igualdad, con el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales, para formar a mujeres, sobre todo mujeres que están desempleadas, que tienen poca formación, que tienen una situación social desfavorecida, para poder adquirir esos conocimientos necesarios hoy en día en un mercado totalmente competitivo, que es el que tenemos, los conocimientos para poder incorporarse o poder tener la oportunidad en igualdad de incorporarse al mercado laboral. Entre las materias tratadas en este curso formativo, además de la especialización y calidad en el servicio de hostelería informática para el sector, módulos de inglés, gastronomía y cultura gaditanas. Pensando que la ciudad de Cádiz, pensando que la provincia de Cádiz, es una ciudad con un carácter turístico y cultural importante, donde estamos intentando que el empleo se haga en esos sectores donde realmente puedan tener salida, pues hemos pensado, y así se lo dijimos al Ministerio a través del Instituto de la Mujer, que podíamos trabajar con mujeres en el sector de la hostelería. Porque en la ciudad de Cádiz tenemos dos grandes escuelas de hostelería, una en colaboración con la Junta de Andalucía y otra en colaboración también con la Junta, pero de la Diputación Provincial, donde el perfil de las personas que salen está a un nivel superior del que nosotros queremos formar a las mujeres, ya que estas mujeres tienen escasos, la mayoría de ellas escasa formación. Y por tanto queremos que la hostelería gaditana se refuerce con la formación que estas mujeres van a tener y se refuerce de manera que puedan acceder a ese mercado de trabajo. Superadas las pruebas a lo largo de su formación, con 220 horas lectivas y prácticas en los mejores establecimientos de hostelería de Cádiz, Estas mujeres recibían el diploma que acredita su logro en un acto oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, presidido por la Directora General de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Carmen Plaza, que elogiaba esta iniciativa encaminada a impulsar su integración en el mundo laboral. Junto con la alcaldesa Teófila Martínez, agradecía el trabajo de la Fundación Municipal de la Mujer. La entrega de diplomas que demuestran que habéis superado con creces la formación de ayudante de hostelería, que se ha realizado en el marco de un convenio de colaboración que firmamos el Ayuntamiento de Cádiz y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y cuyo objetivo es fomentar la capacitación y la inserción laboral de mujeres desempleadas. Felicitaros a todas vosotros por el trabajo hecho y por los logros obtenidos y felicitar también, por supuesto, a todo el personal, al equipo de la alcaldesa y a la Fundación Municipal de la Mujer por el compromiso con la mejora de la empleabilidad de las mujeres y, en definitiva, con una cuestión que no es otra cosa que de justicia, la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación, a su gerente, a todos los monitores y monitoras que habéis trabajado en este curso y a las empresas que han permitido que hicierais unas prácticas. Carmen Plaza y Teófila Martínez desearon lo mejor a estas chicas para una nueva etapa vital. La alcaldesa elogiaba además su valentía y su esfuerzo por superarse y ser más competitivas en la búsqueda de empleo. Espero que el curso haya sido una experiencia gratificante, espero que os sirva para insertaros y para comenzar un momento nuevo en vuestra vida laboral. Sé que os han dado además instrumentos para poder incorporaros, insertaros en un ámbito muy importante de la vida económica de Cádiz, que es el sector hostelero, con competencias transversales para poder hacer el trabajo de forma flexible, como pueden ser competencias en nuevas tecnologías e idiomas. Y estoy segura de que para Cádiz y para vosotras va a ser un curso que va a tener excelentes resultados. ¿Qué nos encontramos? Que las personas, como vosotros estáis buscando un trabajo y tenéis cargas familiares y no habéis trabajado hace tiempo, pues la urgencia por solucionar el problema te hace que no pienses adecuadamente, porque lo primero es el tener recursos económicos, el ser independiente, el poder pagar tu casa, el poder atender a tus hijos. Pero si no le dedicamos algo de nuestro tiempo a la formación, seguramente que nos excluirán de cualquier oferta de trabajo por no tener la formación adecuada. Yo os agradezco que hayáis tenido esa decisión de apuntaros a este curso para que os seleccionaran a 34, seguramente que había muchas más, y que lo hayáis aprovechado adecuadamente, porque yo estoy segura que os va a servir, que vais a encontrar trabajo lo más pronto posible. Uno de los principales problemas que tiene el sector turístico en España y en nuestra comunidad, muy especialmente, es que se echa de menos el conocimiento básico de idiomas para atender desde un taxista, por lo menos buenos días, cómo está, no sé, algo. Si encontráis, que estoy segura que lo vais a hacer un trabajo, os va a enriquecer mucho, no solamente económicamente, sino personalmente, porque el trabajo en el sector del comercio, en el sector turístico, en los sectores donde uno está en contacto con la gente, realmente aprendes mucho y te capacita para otras cosas de más responsabilidad y de más dinero. Los contenidos del curso realizado por estas mujeres han sido diseñados para responder a la demanda de profesionales del sector hostelero de la ciudad, que con la experiencia de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, y con el objetivo de consolidar a Cádiz como destino preferente del turismo cultural de calidad, necesita personal que aúne la especialización y la máxima excelencia en la atención en los establecimientos de hostelería, con el conocimiento del acervo cultural y el patrimonio artístico de la ciudad. El trabajo en determinados sectores está siendo cada vez más competitivo, porque hay que tener conocimientos varios para poder adaptarse a las ofertas de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, porque en España el 80% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces, necesitan o buscan trabajadores o trabajadoras que estén formados para, desde el primer momento, poder hacer frente a las distintas responsabilidades que significa un trabajo, por ejemplo, en el sector de la hostelería o del comercio, de trato con el público, que es muy importante y hay mucha competencia, donde estás en contacto con el público y a todos nos gustaría que nos atendieran bien y que las cosas estuvieran bien hechas y que las personas que nos atienden a todos los niveles estén preparados para cualquier contingencia que se presente en el tiempo de trabajos. Estas 34 mujeres de Cádiz, a partir de ahora, cuentan con más herramientas y otra oportunidad para acceder a un puesto de trabajo, además de nueva seguridad en sí mismas, para seguir formándose. Y hablamos ahora de nuestros mayores y de sus necesidades especiales de afecto y de cuidados. La población europea envejece y la española con ella. Los mayores son la base de la sociedad porque la generan y a la vez resultan un eslabón débil. Pocos tratados científicos hay y recientes sobre el maltrato a nuestros abuelos dentro del seno familiar o en residencias o centros sanitarios. Los psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la salud hablan de lagunas formativas y de ausencia de protocolos sanitarios que respondan realmente a las necesidades de los mayores. Hemos hablado con la psicóloga Ana Boquino, doctora en estudios de género por las universidades de Sevilla y Nápoles. Ejerce como docente en la Escuela Salus Infirmorum de Cádiz. El maltrato de la persona mayor preocupa particularmente en este último año, pero todavía no se habla demasiado de maltrato de la persona mayor. La primera epidemiología, la primera estadística la tenemos a partir del 2008. Entonces todo lo que se está planteando hoy día de hacer, y nosotros en lo específico como profesionales sanitarios, todavía está en un plan de planificación, se está planificando. ¿Por qué los profesionales sanitarios? Porque el primer contacto que tiene una persona mayor en una residencia geriatrica, en un centro de salud, es con el profesional sanitario, en lo específico con el enfermero. La tarea del enfermero en este caso sería de empatizar con el paciente, con el anciano, y tomar un primer contacto de sensibilización con esta persona. Pero no solo tomar pensamiento crítico sobre el problema, sino actuar, hacer algo. Hay ahora mismo un vacío en los protocolos sanitarios, que como es un tema muy reciente no se sabe efectivamente qué hacer y cómo hacerlo. Se sabe que hay que empatizar con el paciente, pero qué tipo de entrevista podemos hacerlo, qué tipo de pregunta, qué tipo de habilidad comunicativa tenemos que tener con este paciente. Es necesario el refuerzo de la formación de los futuros profesionales de la sanidad y el apoyo al continuo estudio e investigación de los trabajadores de la salud que tienen que adaptar el modus operandi a las nuevas necesidades que exigen los cambios sociales en un campo tan importante, como es el trato y la salud a un delicado segmento poblacional. La vocación del profesional sanitario, el profesional sanitario creo que tiene que actuar en primer lugar como persona, persona a persona, establecer un tipo de relación empatica, un primer contacto con la persona, como si estuviese actuando con una persona de su familia. Lo que pasa es que yo creo que el problema principal es el desconocimiento del problema. No se sabe cómo actuar, no que se hace mal, es que hay un desconocimiento sobre la cosa y no se sabe la intervención y cómo detectar problemas de eso. En el ámbito académico nosotros podemos intervenir. Y como docente de la Escuela de Enfermería han sido los mismos estudiantes a pedir una jornada de este tipo, porque han visto que había un vacío de protocolos sanitarios sobre cómo tratar personas maltratadas. Entonces la preocupación del estudiante es cuando yo salgo de la carrera, cuando yo salgo de la universidad, ¿qué hago? ¿Cómo me porto en esta situación? ¿Cómo detecto un caso de maltrato? Están preocupados los futuros profesionales sanitarias, nosotros como docentes, como profesionales sanitarias, tenemos que compartir nuestro conocimiento y dar a ellos alguna competencia básica para saber cómo actuar en esta determinada situación. En el caso de la familia es difícil, porque por cuanto nosotros podemos organizar cursos de formación en centros geriátricos, en centros de salud o en hospitales, es siempre algo de voluntario. Y es difícil que un familiar mismo acepte que está maltratando a su padre. Yo creo que no, los centros sanitarios ni como instituciones, ni como organizaciones sanitarias, porque no dan bastante recursos para tratar a personas mayores, no dan bastante guía para tratar a personas mayores, no apoyan muchas veces por sistema político o legislativo, no apoyan a los profesionales sanitarios para seguir formándose sobre el tema. Y los profesionales sanitarios evidentemente tienen una carencia muy alta sobre la formación hacia la persona maltratada. Los datos aportados por esta psicóloga y contrastados con los servicios sociales públicos muestran un panorama que requiere urgente corrección. Los centros sanitarios y de cuidados no están preparados y muchas familias no reconocen un problema tan grave. El 60% de la población mayor de 65 años en España sufre algún tipo de maltrato. La mayoría es psicológico, aunque un 15% de este porcentaje sufre maltrato físico, según ha destacado Ana Boquino. La falta de ayuda institucional también se considera un maltrato y el no ofrecer alternativas a su cuidado cuando no pueden valerse lo supone. Destaca Ana que solo se cubre el 3,7% de las plazas demandadas en residencias geriátricas. El porcentaje sigue subiendo en el último año y también las denuncias siguen subiendo. Y todavía poco respecto a lo que nosotros creemos que es de verdad el problema. Porque, por ejemplo, todos los casos de negligencia, que es un tipo de maltrato, que ocurre en los centros hospitalarios, en los centros geriátricos, eso no se denuncia, pero es un tipo de maltrato. En el ámbito doméstico, en primer lugar, y un porcentaje más bajo en el ámbito hospitalario o centros geriátricos. Y en este caso estamos hablando de negligencia, que es un tipo de maltrato pasivo, así lo podemos llamar. En el sentido de que el profesional sanitario no se preocupa demasiado del paciente, de la persona anciana. Y eso puede ser un tipo de maltrato. La línea que marca un acto de maltrato hacia una persona mayor puede ser en ocasiones muy débil. Desde daños psicológicos, de leves a graves, hasta lesiones físicas. Aunque en la casuística estas sean las que menos reflejo tengan. El hecho que tú obligas a una persona mayor a comer, porque tiene que comer a una determinada hora, entonces obligando a la persona, siempre entre comillas, nosotros estamos obligando a la persona a manteniendole, por ejemplo, la cara, haciendo este gesto. Esto viene considerado un maltrato. Entonces lo que se planteaba el profesional sanitario era hasta qué punto termina mi papel limpio y es el maltrato. Esto era el problema que en la mayoría de los casos se discutió ayer con los profesionales sanitarios. Y había una psicóloga forense, especializada en psicología jurídica, que ella decía que el simple hecho de quitar la autonomía al paciente o independencia al paciente es un tipo de maltrato. Entonces tenemos nosotros que hacer más cursos de formación, más talleres de formación, lo que planteamos, no solo por los profesionales sanitarios, sino también por los familiares, que en los centros gerardicos, por ejemplo, muchas veces son los familiares a maltratar. Maltratar yo entiendo un maltrato psicológico, el simple hecho de decir tú cállate al padre, a lo que sea. Este es un tipo de maltrato porque se está quitando autonomía e independencia a la persona mayor que está sufriendo esta situación. La verdad es que la barrera entre lo que es un maltrato y lo que no es un maltrato es muy sutil. Pero en muchos casos lo que he visto como maltrato es también, por ejemplo, la infantilización de la persona mayor, en el sentido de que se trata muchas veces de la persona mayor como un bebé, como un niño. Entonces la independencia, la autonomía de la persona mayor viene a faltar. Otro tipo de maltrato es la medicación. El tipo de medicación muchas veces para que la persona mayor no moleste en determinadas circunstancias, se tiene que dar a esta persona medicamento para que pueda dormir, para que no pueda quejarse. Y todo eso, si se supera esta línea sutil, puede ser considerado como un maltrato. Muchas veces solo por el simple hecho de hacerla comer. Se amarró a la persona a la cama. Y no estoy hablando solo de los centros sanitarios, estoy hablando de ámbito doméstico y familiar, donde la persona se amarró a la cama para que no se ensucie, que no se mueva, o simplemente el hecho de que no ensucie la cama. Esta es otra barrera que se ha superado, puede ser indicio de maltrato. Hacen falta 180 bolsas de sangre al día para abastecer las necesidades de los hospitales de la provincia. Anímense a donar, por favor. Estas instalaciones que están ustedes viendo se encuentran anexas al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Si miran de frente a la fachada principal, las localizan en la zona de la izquierda. Se trata de un punto fijo de donación de sangre del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, uno de los dos que existen en la provincia. El otro se encuentra en Jerez. Aquí han aumentado las donaciones en el último año un 20%. Un dato destacado si tenemos en cuenta que con una bolsa de sangre se puede salvar la vida a tres personas y que su donación es imprescindible para el funcionamiento de cualquier hospital y para que se puedan realizar trasplantes de órganos. En este punto de recolecta se puede donar, además de sangre, plasma y plaquetas, pudiendo registrarse también para optar a la donación de médula ósea. Exactamente, estamos en el punto fijo de donación del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, cuya sede principal está en Jerez, pero tiene dos puntos, uno en Jerez y otro en Cádiz para poder donar. Es un espacio que pertenece al Hospital Puerta del Mar, pero que ha sido cedido, en este caso, al CRTS, como hemos dicho antes. Luego existen unos puntos móviles que van cambiando según el día, que, por ejemplo, en el Palillero se hacen colectas, se hace en la Asociación de Vecinos de la Laguna y en algún otro sitio más. Pero eso va dependiendo en el mes o va cambiando. En este punto exactamente está en torno a las 10 donaciones diarias. La verdad es que la sangre siempre hace falta pensar que cuando hay que hacer una intervención quirúrgica la sangre es totalmente necesaria y si la sangre no se consigue en la provincia de Cádiz hay que buscarla en otro sitio. De hecho, hay trasvase entre las distintas provincias de Andalucía. Por ejemplo, Córdoba es una provincia que tiene fama de ser una gran donante. Hemos notado un incremento de la donación en el punto fijo de Cádiz en comparación 2012-2011. De hecho, casi un 20% ha incrementado la donación en este punto fijo. Para muchos pacientes es vital el tema de la sangre. Y ya no solo la sangre como un todo, sino que ya se dona plasma, se dona plaqueta. Incluso aquí, en este punto de donación, te puede hacer donante de médula ósea. Es una gama mucho más amplia que solamente el donar sangre. Donante puede ser cualquier persona sana entre los 18 y los 65 años y que pese más de 50 kilos. La donación es un gesto solidario fundamental para que los profesionales de la sanidad cumplan con su cometido de preservar la vida de los pacientes. En este punto fijo de recolecta, se dispone además de un aparcamiento gratuito próximo y durante tres horas. Donar sangre pueden donar todas aquellas personas mayores de 18 años, menores de 65, que pesen más de 50 kilos y tengan un buen estado de salud. Luego también habrá otra serie de incompatibilidades como estar tomando una serie de fármacos o ciertas enfermedades que lo impiden. El tema de médula ósea, en principio, aquí puedes preguntar y el personal sanitario te informará e incluso te hará entrar en el proceso de ser donante y te incluyen en una base mundial que existe, que creó carreras. Entonces, es algo muy desconocido y es algo ya necesario porque podemos ayudar a mucha gente. ¿Físicamente? Nada. Al revés, gracias a esto, pues cada equis tiempo, cada tres semanas, dependiendo del tiempo que done, pues me hacen un pequeño cheque médico y, bueno, alguna analítica también que me hacen cada vez que me controla mi salud. Todo así, pues depende del tiempo, cuando tengo tiempo libre, pero vamos, el plasma es cada 15 días se puede donar, me parece bien, si no me equivoco. Y la sangre sería cuatro veces al año o cada tres meses, una media de cada tres meses, que tampoco supone tanto tiempo. Hacen falta 180 bolsas al día para atender la demanda de los hospitales de la provincia. Que nos convirtamos en donantes frecuentes y no tengamos que estar haciendo campañas para que se incremente el número de donantes. De hecho, el 4% de donación es el porcentaje de personas que donan normalmente. Hay que pensar que hay muchas personas que tienen incompatibilidad por enfermedades o por fármacos que están tomando que impiden la donación. Muchas veces no nos planteamos el tema de donar sangre hasta que nos pasa un día que tu padre, tu madre o un hermano necesita tu sangre. Cuando veía en San Fernando el autobús de la línea móvil, pasaba por al lado y siempre vi algo que me atraía. Hasta que un día decidí entrar y ya desde entonces, pues, dono sangre y oplasma. Más que nada porque es un acto que hay que hacerlo de manera altruista, con lo cual, cuanto más cooperemos entre todos, pues, mayor beneficio para toda la sociedad. Es un bien común, ¿no?, para compartir entre todos. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea tiene la responsabilidad del abastecimiento de sangre y hemoderivados a todos los hospitales públicos y privados de la provincia. Cuenta con la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre, que en las redes sociales está jugando papel destacado y amando a la conciencia de todos. Tenemos una página en Facebook y tenemos, por ejemplo, pues, 260 me gusta y es un factor de ayuda para promocionar la donación. De hecho, estamos notando también el incremento debido al uso de Facebook, ¿no? La Asociación de Donantes de Sangre de Cádiz, metiendo esas palabras, le parece. De hecho, tiene mucho movimiento. Ahí ponemos todos los días dónde se puede donar en puntos móviles, dónde se puede donar en puntos fijos, que sería Cádiz Jerez. Le estamos dando mucha vida. De hecho, lo último que estamos haciendo es hacerle fotografía a los donantes y las ponemos en Facebook. Y está teniendo, la verdad, que mucho éxito. En Cádiz, como en el resto de poblaciones de la provincia, el centro regional programa periódicamente puntos móviles para la recolecta de sangre. Pero este espacio fijo se encuentra aquí siempre, abierto en horario de mañana y tarde. De lunes a viernes, los días laborables, entre las 10 y las 2 de la tarde y desde las 5 a las 8, para quien quiera regalar generosamente unas gotas de su esencia vital. Hasta aquí llegamos con Cádiz Social. Volveremos la próxima semana con más reportajes que esperamos les resulten interesantes. Muchas gracias por su confianza. ¡Suscríbete al canal!